¿Qué es la educación vial? Bueno, hoy día, hoy es 18 de junio, el día 10 de junio en la Argentina, el día de la educación vial. Ese día fue cuando se cambió el sentido de marcha de las calles, antes se circulaba por la izquierda. Ese día se empezó a circular por la derecha y se designó como el día de la seguridad vial en la Argentina. Esta campaña que estamos haciendo el día 18, la vamos a hacer el día lunes 11, pero no la hicimos por razones de mal tiempo. Lo que hoy estamos haciendo acá es una campaña de educación vial con los chicos, donde le estamos dando consejo a los conductores de los autos, las motos y las bicicletas. En este momento estamos con tres escuelas, acá en el kilómetro cero, con la escuela normal, con la escuela de Bima y el colegio del Carmen, donde los chicos están dándole consejo a los conductores de los autos, como es el caso del uso del cinturón de seguridad, las luces bajas encendidas, que no usen el celular mientras que están conduciendo. Y a los conductores de las motos le están aconsejando el uso del casco abrochado. Y por supuesto, respetar también el uso de la luz baja encendida y no usar el celular. Y a la bicicleta le estamos aconsejando el hecho de que usen el casco que tienen que usar hoy día y las luces intermitentes para poder circular en la bicicleta. Y al mismo tiempo estamos aconsejándole a los conductores, como estamos haciendo esta campaña de educación vial y medio ambiente, le estamos aconsejando el no arrojar basura en la vía pública y le estamos entregando a los conductores de los vehículos una bolsita para que, de esas que se colocan en la palanca de cambio del vehículo, para que vaya arrojando ahí todos los residuos que genera dentro del vehículo y después cuando llegue a su vivienda, se deshaga de ello a través de los residuos domiciliarios. Nosotros somos de la Escuela de Vima, nosotros somos del Colegio del Carmen, nos invitaron a formar parte de esta campaña de educación vial tanto para motos, bicis y autos. Y lo que a nosotras nos ha tocado es dar ojos de gatos para las bicicletas, para que se resalten en la noche y entonces es como... Claro, y también aconsejarles que utilicen el casco, que ahora es una ley, y que también utilicen las luces intermitentes. Nosotros somos del Colegio del Carmen, estamos haciendo esto porque nos dijeron que había una campaña en concientización del medio ambiente y vialización, y bueno, nos presentamos acá para entregar fudeto a los autos que paramos, también a las motos y a las bicis. La finalidad es concientizar a la sociedad, o sea, concientizar a todos, que, por ejemplo, los autos que utilicen las luces bajas, que utilicen el cinturón de seguridad y que no utilicen el teléfono a la hora de conducir. Nosotros, como ya dijimos, somos del Colegio del Carmen, y a mí me tocó hablar y concientizar a las bicicletas, a los ciclistas, donde le dimos un folleto con diez normas de los ciclistas, y les pegamos acá las luces blancas de adelante y las rojas, para atrás.